536 metros. Salida para ellos, Benjamín Masculino. ...organiza la Asociación Atlántica Vilesina, con el patrocinio del Ayuntamiento de Avilés y su Fundación Deportiva Municipal, Deporte Asturieno, Gobierno del Principado, y la colaboración de Asturcopia, Coca-Cola, Confitería Poyedo, La Boda Viles, Libervan, Seguros Asprin, Astur Madi, Autos Villa, Fertiberia, Cafestos Caf y Forum Sport, que gracias a ellos podemos organizar todos los años esta milla de Pascua que forma parte de las fiestas de Pascua 2016. ¡Gracias! 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 Pero para las plazas siguientes va a haber bastante lucha. Aquí tenemos hasta el final, corremos hasta el final línea amarilla, hasta la línea amarilla. Ya están entrando, hay que disputar todas las plazas, puesto que recordamos que hasta la categoría de cadete hay...